¿Qué es el bandido? Pues bien, el Evangelio de este día, Lucas 19, del 45 al 48, habla de unos bandidos. Jesús llega al templo de Jerusalén y se lamenta porque esa casa que debería ser una casa de oración, una casa de encuentro con el Señor, la han convertido, dice Jesús, en una cueva de bandidos. Algunas otras traducciones dicen una cueva de ladrones. Me quedo con esta traducción, cueva de bandidos. Pero no pensemos en el templo físico, no pensemos en una estructura, en un edificio. Pensemos que esa palabra que Jesús dirige en este día en el Evangelio, a esos que vendían ahí en el templo, no se refiere a un edificio, sino que se refiere a nosotros, que viene a nuestra casa y observa nuestra alma, observa nuestro corazón. Un lugar que Dios nos ha dejado en nuestro interior para que hablemos con Él, para que nos recojamos. Entonces, en esa óptica pensemos, ¿qué sentiría o qué diría Jesús, qué nos pediría que saquemos? ¿Se observa nuestro corazón? ¿Se observa nuestra alma? ¿Nos pediría que saquemos a algunos bandidos de ese corazón? ¿De qué cosas está llena nuestra alma y nuestro corazón? ¿Es nuestro corazón un lugar de encuentro con el Señor? ¿Es nuestro corazón un lugar en donde se respira amor, comprensión? ¿En donde se respira misericordia, alegría? ¿O es una cueva de ladrones, cueva de bandidos? Recordemos el Génesis. Cada día que Jesús creaba algo, decía, y vio que era bueno. Cuando crea al hombre, dice que lo hace a imagen y semejanza. Así los creó. Es decir, el hombre es la imagen y semejanza de Dios. El corazón es ese lugar de encuentro con el Señor. El alma es eso que nos asemeja a Dios. Y cuando crea Dios al hombre, dice, y vio que era muy bueno. Hagámonos entonces esta pregunta este día. Si Jesús observa nuestro corazón, si Jesús observa nuestra alma, la visita, ¿qué encontraría ahí? ¿Una cueva de bandidos? ¿Qué cosas habitan en mi alma y en mi corazón? ¿Malos pensamientos? ¿Malos deseos? ¿Quizá envidias? ¿Quizá resentimientos? ¿Quizá odio? ¿Quizá vanidad? ¿Qué cosas habitan en mi corazón? ¿Qué cosas me pediría Jesús que saque de él para dejarle el espacio que él se merece? En mi corazón y en mi alma. Que esa sea la meditación de este día. Que nos hagamos esta pregunta. Señor, quiero que mi corazón siempre te pertenezca a ti. Quiero que mi alma esté limpia. Que no esté llena de polvo. Que no esté llena de telarañas. Quiero sacar todos esos bandidos que sean apoderados de ese lugar que no les pertenece. Quiero que ese lugar sea un encuentro contigo. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre San.